Amantes del género negro, del misterio y del thriller, bienvenidos a La Gota de Sangre. Son pocas las escritoras de novela negra que han pasado a la historia. Margaret Miller tuvo éxito en vida, aunque finalmente quedó eclipsada por el éxito de su propio marido. Nació en Ontario, Canadá, en 1915. Estudió filología clásica en la universidad, aunque no llegó a licenciarse porque se casó con Kenneth Miller y enseguida tuvo una hija llamada Linda. Margaret Miller tuvo problemas psicológicos desde joven y estos se agravaron al dejar la universidad y dedicarse a ser ama de casa y madre. Los médicos, tras el nacimiento de su hija, le recomendaron reposo y su marido, para entretenerla, le llevaba novelas policíacas. Ambos eran desde jóvenes grandes lectores de este género. Margaret Miller encontraba ciertas deficiencias en las historias y en los personajes de las novelas que leía. Ella pensaba que podía escribir mejores historias y su marido le animó a hacerlo. En 14 días escribió su primera novela, titulada El gusano invisible, publicada en 1941. En sus novelas hay muchos tipos de investigadores, psiquiatras, inspectores, abogados, psicólogos, fiscales. Da importancia a la psicología de los personajes y a la construcción de la trama. Comenzó su éxito literario. Su marido, Kenneth, la apoyaba mucho en su faceta literaria, aunque a nivel personal tenían muchas discusiones como pareja. Él también quiso probar suerte como escritor de novela criminal. Para no competir con su mujer se buscó un seudónimo, que finalmente fue Ross McDonnell. Su escritura era heredera de la de Hammett y Chandler. Él sí realizó una saga literaria protagonizada por el detective Liu Archer, que fue encarnado en el cine por Paul Newman. Margaret ganó dos veces el premio Edgar Allan Poe. En concreto, en 1956 lo ganó con su novela La bestia se acerca, considerada como una de las mejores novelas policíacas de la historia. Su hija Linda siempre tuvo problemas, se hizo adicta a las drogas, se unió al movimiento hippie y finalmente en 1970, con 31 años, murió. Tras la muerte de su hija, Margaret Miller dejó de escribir. No así su marido, quien continuó con su trayectoria literaria y su popularidad fue poco a poco en aumento. Tras seis años de silencio, en 1976, Margaret publicó Pregunta por mi mañana. Padecía una degeneración macular que finalmente la dejó ciega. Su marido fue diagnosticado de Alzheimer y murió en 1983. Margaret Miller dictó sus últimas obras que después se transcribían en papel. Margaret Miller murió en 1994 con 76 años. Con más de 30 obras a sus espaldas, con dos premios Edgar Allan Poe, Margaret murió olvidada. Quizás esto se deba a que no tuvo un detective que abanderara su literatura o quizás porque no siguió los caminos trillados del género o tal vez porque fue una mujer en una época de hombres. ¡Ey, ey, ey!